¿Cómo saber si mi perro está enfermo? En este video voy a enseñarte 7 signos de alarma en la salud de tu perro. Primer signo, pérdida del apetito. Perros que no comen absolutamente nada por más de 24 horas. Segundo, depresión, desgano y apatía. Perros que no juegan y se la pasan echados, acostados o durmiendo. Tercero, secreción ocular y mirada triste. Cualquier tipo de secreción en los ojos, ya sea secreción purulenta, secreción tipo sanguinolenta. Cualquier tipo de secreción en los ojos es un signo claro de enfermedad. Cuarto, cambio de coloración de las encías. Las encías normal de un perro son de un color rosado interno, como el que ves en esta fotografía. Cualquier cambio en la coloración de las encías es un signo claro de enfermedad. Por ejemplo, encías pálidas, como la de este caso. O encías amarillas, como la de este caso. Quinto, secreción nasal purulenta. Cualquier secreción que puedas observar en los orificios nasales de tu perro, ya sea de color verde o de color amarillo, es un signo claro de enfermedad para tu perro. Sexto, pérdida de peso. Perros que pierden mucha masa muscular y bajan repentinamente de su peso normal. Y séptimo, hipertermia o fiebre. Perros que presentan una temperatura mayor de 39 grados centígrados es fiebre. Y este es un claro síntoma de enfermedad en tu perro. Ante cualquiera de estos signos, consulta rápidamente a tu veterinario. Peps y las presas… ¡Muy bien! Cuídísimo, muy bien! Cuídísimo, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.